Wow, abril, ¿a dónde vas? A México. ¿A dónde vas mi amor? No sé. Vamos mi amor, sí, vamos. Abril, entonces aquí es la parte donde te sueltas a hablar español. ¿Sí? Más de lo que ya hablas. ¿No? Salimos en el vuelo de las diez y media de la noche. Y Abril emocionada por su casa. Yo soy de un avión, yo ya se durmía. Abril, ¿te gustan los aviones? Sí, mi amor, ya bien. Sí, ya lo vi el avión. El avión. Vamos. ¿Sabes? Repite conmigo. México. Muy bien, mi amor. Dile, soy mexicana. Mira, traigo el nopalco. Soy mexicana. Bueno, tengo que decir que nos venimos como con 20 horas de anticipación y la verdad, seguridad y todo. No estuvo tan pesado. Vienes con niños. Vienes con niños, te pasan antes y como veníamos con tiempo, todo súper tranquilo. Oh no, bye bye. Fuiste al avión. Estás en el avión. Estás en el avión. Vas a volar. Wow. Adelante, bienvenidas. Wow. Y mira, entonces esa bandera del que es, es de México, mi amor. Te llamo. No tires a Pai Pai. Sí, a mí te lo pasas en México. Mi primera vez en México. Ay, qué emoción. Gracias, Pai. Pues con la novedad de que se fue a la Starbucks y antes, la última vez que vine estaba en 50 pesos y entonces está en 60, 70 pesos. Wow. Y por esta manera me lo compré. Diablo. Pero, ¿qué creen? Venimos a 7-Eleven y nos vamos a sustituir de chucherías que extrañamos de México. Y sí, son las 5 de la mañana y no me importa. ¿Verdad? Porque cuando vienes a México, vienes a comer. Vamos a ver. Miren qué rico. Ah, una paleta payaso. Tancitos. Qué emoción. Wow, ¿qué es eso? Api. Api. ¿Qué? ¿Dice qué? Api. No, es una paleta payaso, mi amor. Wow. Lo primero que hicimos fue llegar a comprar chucherías. Pero, en Londres, son las 11 de la mañana. Aunque aquí se dan las 5. Ya se hace de comer algo. Las 5, exacto. Yo estoy en horario de Londres todavía. Pero, abril, le gustó la paleta payaso. Creo. Pero, le gustaron más los chetos. No quiere. No, le gustó la paleta payaso, ¿verdad? No se decide. No, no, no la tires. No, no le gustó la paleta. No, no le gustó la paleta. No, no le gustó la paleta. No, no, no. Segura. Michelle no doy, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Para ver el video de morirnos de hambre? ¿Para ver el video de morirnos de hambre? ¿Con todo o viejo? Sí, con doritos. ¿Con todo? Vamos a ver... ¿Zanahoria? Mi vida, soy tu abuela, mamá. Soy tu abuela. ¿O danos dos de una vez, mejor? ¿En serio? Es que se me queda bien. Es pepino. Sí, se queda bien. Oye, ¿no venden estos, ah? No. ¿Ese es chicharrón? ¿Cueritos? Son cueritos. Pero solamente el ojo de... Ay, a mí me encantan esos bolitos. ¿Y esas cómo se llaman ellos? Son catáhuacos. Son catáhuacos. ¿Cómo dicen ellos? ¿Llevan salsa valentina o botan en él? Ya se va. Es una bomba. ¿Qué es eso? Ya. Listo. ¿Le falta la demás? ¿No podía faltar la demás? ¿Y sí? ¿Tienes una, mamá? Y eso me voy a comer de mi chicharrón. ¿Tienes? Es lo mejor de todo. Las gomitas. Miren nomás, miren nomás, qué rico. ¿Ah, es manguito? Ya se me hizo. Para Miguel y para mí. No, para Miguel y el del Carmen. Muy famosos aquí en Bosque de la Hacienda. Están en Coquitlan y Scali. Vamos a poner los tacos. Vamos a poner unos tacos de... Ya compramos tacos de canasta. Vamos a poner unos tacos de suadero. Hoy te voy a comprar este. La pesuga para hacerte unas... Ay, me voy a hacer unas enchiladas. Ah, porque Miguel es... Y nosotros nos comemos los flautas de... Ah, sí. Yo soy así. A mí me encantan las... Ah, los chingas. Taquitos dorados. Ah, no. Enchiladas o taquitos dorados. O sea, no se puede dar. Enchiladas, los que quieren. Y nosotros tenemos taquitos dorados. Es que hay mucha... Papá, papá, papá. ¿Tienes que salen? ¿Cómo me olvidan? Hay un chorro de comida. No, si compramos... Falta estómago. Bueno, espérenme. Les cuento a los de video que aquí en mis corales llegó a México y se enfermó. Sí, me intoxiqué, hombre. Y yo también. Entonces... Sí. Pero ya estamos saliendo y podemos comer más, más y más y más y más. Y más. Y trozos. Lo único bueno es que las niñas no están enfermas. Oye. Exacto aquí. ¿Panales es de pobrescales? Ay, deja decirle así. ¿Pobrescales? No, es un pocero igualado. Pero miren nada más el pan. ¿Panales es de pobrescales? 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 Bueno, está uno de esos. El bolillo es bueno. Para la torta de jamón de la niña. Para la panela y el baguette. A la gente o la gente o la gente o la gente o el baguette. Es lindas. Pimitas. Aco de tarpitas. Nada. Y todo qué tal de cerveza. Nada. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hotelada. A ver, explica eso. Aquí la pichelada. La pichelada es únicamente con limón, sal y ya. Y la pichelada está base. Es con salsa. Aquí se llama cubana. Cubana. Cubana no vende nada. No, pero el escuadero, pero está. Pero aún sale. ¿Sí tiene escuadero, amiga? ¿Sí tiene escuadero? Ok, ¿cuántos quieres del escuadero? Cinco. Están grandes, ¿no? ¿Son grandes? ¿Quieres decirle dos de un poco? Sí. Sobre, 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 sobre. ¿Cómo te lo vas a acompañar? Por supuesto que con un poquito de tronadora, dijera mi sacrosanta madre. Con la cebolla. Con un poco de cilantro. Por supuesto que la verde debe ser la buena, ¿eh? Yo no puedo comer nada de picante, pero... Te vale. No importa que mañana esté tirado ahí en la cama. No hay tiempo. La verde es con las gorditas, por la que sea. No, depende de lo que lleve la gordita. Por ejemplo, tú pediste... Mi mamá pidió una de carnitas. Por lo regular la carnita, lo bueno es acompañarla con salsa roja. Para que mi... Mi punto de vista, ¿no? Ajá. Pero el sudadero, la cabeza, es salsa verde. Como que combina más, no sé, lo que pedimos. ¿Tú le vas a poner salsa roja, no? Pruébele, a ver. No, pues es que faltas tú, pero bueno. No, éntrale. No, porque si no, no voy a comer mis cinco tacos. No, está muy buena. Está muy buena. ¿Eh? Mira nomás. ¿Verdad? Te lo puse a llevar porque si no, no te van a caber en el pan. ¡Guau! ¿Y aparte con papas? Sí. Ok. Michelle, ¿me vas a ayudar? Sí, creo que yo pedí dos, ¿verdad? Sí. A ver. Yo nunca había visto que me pusieran papas a los tacos de sudadero, pero de papas estoy hasta aquí. Es que son estilo ingleses, ¿no? Sí, no, estilo ingleses. Pero como ya he comido mucha papa, no quiero quitarle las papas. Pero es de Michelle. Lo que me encanta es su cebollita. Un poco. Un poco. Listo. Calcita verde. ¿Pica? Un poquito para ti, yo creo que... Pero le da muy buen sabor. Un poco. Un poco de cebolla. Ahí sí, como cebolla. Entonces el tip es no comerte la copia para que te puedas comer. Exacto, exacto, exacto. Todos los tacos. O lo que puedes hacer, mira, la otra técnica es hacer esto. Recorrer el taco. Ajá. Y hacerte un tacote. Exacto, hacerte un tacote. Me falta el limón. Ahí les platicamos si dulce se comió en los cinco. Pero yo creo que sí, ¿eh? Uno ha desaparecido. Y miren y hablan. Me voy a regresar con no sé cuántos kilos de más, pero... Claro. Buenas tardes. ¿Qué son los huaraches? No, esta es la quesadilla para... Ah, ok. Y hay que checar la técnica, a ver si aprendo algo. ¿Un pambazo, no? ¿Ah? Sí, me das una mordida de tu gordita. Pero no me lo voy a acabar. Vamos chingando. No, no. El pambazo me acuerdo mucho de cuando empezamos a ser noviecitos. Hola, bella, hermosa. Bueno, son días a la reina. Voy a acabar. Vamos chingando. Y muy chingando Vamos a comer gordita. ¿Esta es la de chicharrón? Sí, la gusta de chicharrón. A ver, espérame, amigo, que se ve bien bonito ahí. Ya. Y pambazo. Gracias. Mejor conocida en el Bajo Mundo como una cápsula de corteza de cerdo. Ah, y polvídeos. Con sus hidramundés no puede depender. No, no, tranquilo, amigo, no te preocupes, es de la cuchara de la tienda. Esto. ¿Qué? Miguel se va a comer un papazo. Con su respectiva salsa verde y una gordita de chicharrón fresado. Le ponen nopalitos. ¿Cómo, y tú qué te vas a comer? Lombos. Lombos. Mira, mira, que no más es rico. Yo, un papazo. Y mi suegra, su gordita. Mira, doble salsa. Doble salsa. Doble salsa, no manches. ¿Pica o no pica? Un poquito, no mucho. A ver, ¿cómo lo haces con mis chicharrón? A ver, tú me dices si está bueno. Y para abrir una quesadilla de queso, ¿verdad, mi amor? De queso, el carro. ¿De qué son las quesadillas, mi amor? ¿De queso? ¿De queso? No sabe de qué lado. ¿Te gusta el pan vaso? Sí. ¿De queso no le gustó el pan vaso? Sí, le gustó. Tuvino el pan vaso, mira. Y mira, mira, Michelle. Michelle, ¿qué tal el limón? Yo no en cada mano. Sí, seguro en cada mano. ¿Está bueno, mami? Un poco de oreja. Tú te lo pruebas, ¿verdad? Yo ya lo probé, ¿no? ¿Está bueno? Un poco de oreja. En serio, ¿no te quedas con la duda? No, no, no. Un poco de oreja. No, 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 no. No, 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 no.